Aplausos 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 sin obligación disculpen las molestias por un peso dos se fue haciendo grande y no engordó y hoy sigue en la calle por un peso dos por un peso dos creció entre gente en el albino creció entre gente que le cubró creció entre gente en el albino creció entre gente que la usó creció entre gente que no le importó que la usó creció entre gente